Hola, soy Lorena Portilla García, he asistido por seis años consecutivos a la caminata Children of the Andens que se realiza en Richmond, un parque maravilloso. Los esperamos el 11 de mayo a las 10 y 45. La vista es formidable, van a ver penados, va a haber un picnic que se realiza al final del evento. Los espero, no se olviden de asistir. Gracias.